¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Además de los métodos de pago convencionales se implementó Paypal, el cual te brindará un 25% de cashback y 5% de descuento con el código Paypal 5. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. No, no me estés manoseando, no me estés manoseando, por favor. Así que eso vamos a jugar un ratito Jumpers. No habla más fuerte. No me apretí los pezones, amigo. Jajajaja. Jajaja. Eres mentiroso, amigo. Ramón, ahora la gente va a ver que soy raro. Oye, esa palanca no es la de control. Vamos a jugar con... Está bien, no tenemos Sasuke. Vamos a jugar con mi personaje en sí y posiblemente... ¿Sabes que no escucha nada, Juan? Su... ¿Estás escuchándolo? Jajajaja. Posiblemente su piccolo. Para matarlo con el piccolo. Dale, guacho. Jajajaja. Ahora vamos a jugar con... Claro, de mucho volumen, Juan. No te escucho. Pero bajan un poquito. Vamos a jugar con un zorro roro, ¿no? Ah, que un buen jugador. Debe sacarte la chucha recién. Sí. Vamos a jugar con Sasuke. Yo tengo Sasuke. A la verdad. Vamos a jugar con... Tecashi, golpea loco, ¿no? Jajajaja. Que quiero un hueón en específico. Ah, ¿Madara? Yo vamos a jugar con el piccolo. No, a ver. ¿Qué más? ¿Queréis uno de Naruto? Que acá se pega bien, no, Juan. Vamos a jugar con Luffy. No he jugado con Luffy. No he tenido la oportunidad de jugar con Luffy. Aleatorio, cuadrao, cuadrao. Yo quiero jugar el opa Estelito. ¿Te voy a matar con Jung Satan Uji? ¿Sabes que estoy en el juego? ¿En serio? No puedes con Zoro Rarone... Fuera, amigo. Un ciego va a ganar, por... Ahí estoy yo, mira. Qué música más épica, ¿eh? Déjame cambiarme a mi personaje. Déjame cambiarme a mi personaje. Estoy bonito, ¿no? Estoy bonito. Toma, igual soy Uchiha. Toma. Ah, ya estamos al tiro. Ya. Me hagan cosas, po. Y me voy. ¿Me pegaste con las bolas? Oh, no sé, cabrón. Esquivarlo, weón. Mira, po, abarte, weón. Tranquilo. Ay, que eres gigante. Mira. Toma, te la había pegado yo. Oh, no sé, 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 no sé. Pero, weón, déjame pegarte. ¿Qué? K.O. Marfaka. No me gustó. No me gustó mi personaje. O sea, está la RAG, pero no... Contra lo que ya están creando, no hace mucho frente. No saben que yo soy mejor, weón. Chido, Ari. Ya, estamos a punto de ganarte, weón. Cuando te gano un par de combos más, estoy ready. Pelémosle la materasu, pelémosle el... Pelémosle acá. Mirame sacarte un puro combo. Mira por donde me paso tu... ...tu jueguito negro, weón. ¿Qué chucho? Me está gustando este juego Oye, pero si lo siento, me va a pasar a creer Ya la agarré Si es que vamos a hacer una prueba Con este video, si es que se escuche bien, lo vamos a seguir haciendo así Si no, la próxima vez que vengáis Vamos a grabar los audios con los micrófonos de los cascos Por pita se para ¿Y por qué? Porque si no, va a escucharse la reverberancia ¿Y qué tiene? Se va a escuchar mejor Pero subele a la lanza al micrófono No, porque tiene un limitador para cuando yo grite y diga ¡Bienvenidos! ¿Ya casi? ¿Cachai? ¡Bienvenido! Así mismo Yo me elegí a Naruto, Boruto y Kakashi Ya, yo solo roro, no a Luffy Es que están muy, muy... Ya vamos a variar un poco Sí, vamos a variar La momia La momia Aleatorio, a ver cómo él sale Va a salir... Ninguno Me salí Mentira, mentira Ya vi tu cara de odio hacia mí R1, mira Pinta, veloz, R1 KAKASHI Kakashi está a pegar Está a pegar, prigio Ahí está el niño chico, ahí está el niño chico No, 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 no Ah... Ah, no, 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 no Tengo que ir KAKASHI No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Está ahí pegando el papá del carro, chico Está... Está a pelear con... ... con furia Ya, fuiste bueno, chavos. Me la esquivaste en la mitad del daño así. Te dejé a un Rasengan. Ahora ya te he transformado en el de los sabios de los caminos. Oye, pero estoy buscándote la muerte. Te la pego o no te la pego? Nooo. Me esquivaste igual, puan. Cochino. No, puan. No sé qué de nuevo. No sé qué de nuevo. No sé qué de nuevo. Charchazo. Ahora estoy pegando, puro uppercut. Gancho izquierdo, gancho derecho. Patan en el hocico. ¿Ya? Está bien. Ya. Ahora sí. Caíste. Abajo amigo. Te lo voy a pegar y no soy ningún poder. Nooo. Ahora sí me la pego. Te hago más daño cuando intenté escapar. Te la pegué antes. Te la pegué antes. Te la pegué antes. La mía era a distancia, wey mentiroso. No, no, no. Sale. Sale. Escápate, wey. No te pego una, te pego la otra. Dale, buruto. Pégale, chico. Dale, chico. Pégale, chico. Nooo. Otra cicatriz en la guata y en el pecho. GG. Easy. Muy squishy. Va bienísimo. Uy, pensé yo no había muerto. Ya. Buen combate. Doble Sharingan. Fuiste bueno. No, si no, no me gustó. Me he visto muy poca pelea. Jajaja. Me pego con chico. Selección de personajes. Igual te costó. Admítelo. Igual te costó. Te estoy jugando bien. Jajaja. Por ahora te vamos a jugar a los naipes. Jajaja. Vamos a jugar a los naipes. Vamos a jugar a los naipes. Si no, te agarro a balazo. Jajaja. Y te paso por el piccolo. Jajaja. 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 Aleatorio, bueno, aleatorio. Vamos a terminar en Planeta Namek. Que buen juego. ¿Lo vamos a jugar online? Si. Ya. Duelo. Fijo que ganaremos. Puta, me ponen una capa en medio de toda la pantalla. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Estoy ready yo para la batalla. ¿Tú cómo estás? Jale, jale, jale miedo. Te vas a dejar tus maremotos. Oh, que asco de personaje. Que hueón entero. Guatón no hace nada. Ah, no. Ah, no hace nada. Ah, no hace nada. Amigo. Es una mole. Vale. Ah, necesito velocidad. Así que piccolo. Necesito velocidad ahora. Es que no, no hace nada tampoco. Ah, no hace nada. Ah, no hace nada. Ah, de las meas patadas. Ah, po. Me mataste. Ahora sí. Pero si te lo pegué, tío. Oh, el enano pulido. El enano, loco. El enano, loco. Nunca le hagan bullying al enano de tu clase. No puede romper esa luna. No puede pegar las meas patas. No puede pegar las meas patas. Buena, te lo esquivé. Ah, pero te ocupo otro... ...huea, po. Ya vamos como de ahí. No, otro... Ay, me lo esquivaste. ¿Pero cómo hacía eso? Ay, jesús. Hay que bregar ahí, po. Toma. Más cuatro... ...y robáis carta. Te jugando que te voy a ocupar eso nomás. En serio. Tío. Mierda, jugar. Mierda, jugar. Mierda, jugar. Te lo esquivo, chavo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Te lo esquivo? Yo soy loco, ¿no? Te lo esquivo también. Toma. La hija del mago oscuro. Dale, pirata loco. Pégale, su vortice oscuro. Pégale, su vortice oscuro. Nooo. El pirata con tiene los meados brazos. Mira, vamos a empezar firme aquí. Firme, me lo agarrá, eh. Pero mira, vamos más de la mitad de la vida. Toma. Mierda. Pero si te lo apegué yo, mierda. El pirata. El pirata. Aquí va. Ay 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 a, un brin del ataque, por favor. Está bueno ya Ya Dragoncito loco ¿Te voy a ir a morder? ¿Te voy a ir a morder? Yo te he mordido ya, mira Dale guacho No te creo Ganador Ganó un puro ataque, le pegó a mis cabezas al control Ganó un puro ataque, le pegó a mis cabezas al control Ganó un puro ataque, le pegó a mis cabezas al control No apretáis nada, bueno No apretáis nada, bueno Ya, roncha Vamos a 1-1, weón Nah, no quiero jugar con vos Ya, weón Equipo Dragon Ball Ya Weón feo, ¿por qué weón feo? ¿Va a ser weón malo? Ya, primero a este ¿Dónde está el cabruchito de los...? Este weón Y por último vamos a coger al saque Se está armando su equipo asqueroso, weón Voy probando combinación, weón Voy probando, weón Vamos a jugar en... Ya, point Ya, point Uy, estoy muerto, weón Y ya está Goku no pega nada Goku con carita coqueta Goku no pega nada No sabía ocuparlo 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 Para sacar la chucha con Goku ¿Y cómo habla Goku? Goku no pega nada, weón No sabía ocuparlo, mierda No sabía ocuparlo, mierda No sabía la chucha con Goku Ya estoy pegándote ya ¡Cállame, cállame, 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 cállame! Acabo 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 Dale, Frieza atravesado no No, tengo que haber ocupado esta parada en el botón, así te va a costar una vida, según. Jesús. No, 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 no. ¿Qué apretas ahí? ¿Qué apretas ahí? La que sale, tú ganas ahí. ¿Qué apretas ahí? No sé. Pesado. Vamos a ocupar a Goku, te saca la chugucha, amigo. No, 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 no. He sacó la chugucha, ¿no? Estoy más fiel de la historia. Oh, es que es C-Shop. ¡Toma, goleño! ¡Toma, sushi! ¡Ay, espera, te voy a esperar algo! esta en el piso me gusta sacar la chucha amigo mira ya esto se ve oto se ve tambien ya ¡Pues si te pegaste! ¡Oy! ¿No le dio tanto a Freezer? Que Freezer no... No puedo sobrevivir a esto, es imposible Mira la risa de fleto que tenia en mansión ¡Ya! ¡Dos a uno! ¡No me voy a hacer nada! A ver uno que juegue bonito Te hago más, te saco a Freezer con este Te saco a Freezer con este Y te pego un poco más con... Con... No, con Vegeta, con Vegeta Ya mira, yo te pego... Luffy ya... Luffy ya... Ya, a ver... Vamos a pegarte, Juan... Oh, este se ve loco ¿Está bueno ese? Buen Ya, vale Oye, a ver... ¡Cortale cojerte Luffy! ¡Para Luffy! Para Luffy ¡Fuega con otro! Ya mira ahí... Fuega con otro... Fuega con otro... Tiene chato con Luffy Juntas huevón... Juntas huevón... Zoro también ya tiene chato... No sé si es nada, es que no tengo más personajes Comprate más ¿Compramos más? Ya Voy a colocar otro que nunca es coser Ya Y ya Veamos que todo lo que está Esta es una impresión aleatoria No quiero un juego aleatorio Ya, vamos a jugar Muy bien De fondo te digo Ya, jugamos No me interesa si no estoy acá, yo te voy a pegar Si lo vi Le falta, tiene hambre ¿Por qué está todo duro ahí? Está muy feliz No me interesa No lo veamos Oye Mira cuánta vida me tenia Como pega Ichigo Te veo poco motivado Vamos a llamar a mi bestia Vamos a llamar a mi bestia No quiero No quiero De nuevo Shukaku Shukaku Pero como que no pega mucho Como puro casi Makondi No escondi Toma Espadazo No 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 con Madara vamos a ir con este buen que tiene una pistola vamos a ir con Kaguya y vamos a ir con Frieza con eso te aniquilo baby mira, para que veáis que las apariencias engañan, vamos a ir con el buen que tenía una pistolita voy a ir con a ti con esa con esa? si, el otro ese pelón ya bueno me apariencias engañan ¿en serio? Goku te sacó la shul ¿cogiste el aleatorio? no veo si no aprecias tu vida no va a hacer nada contra Madara amigo no hay posibilidad con Plomo va a hacer algo contra un ninja amigo de la aldea de la hoja mira a esta la vieja cochina mira la vieja cochina te va a matar ¿qué hay que hacer con misilazo? toma, magia, magia te va a matar a base mira y esa que y te voy a pedir una baila te van a seguir donde vayas toma pastel toma y el pastel ahhh me lo permito con Robito nooo toma pastel otra vez si no es que eso 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 tiene que hacerse la tienda con que pegar rodillas Jajajaja NOOOOO What? 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 Esquivada por perro Toma, tico Vieja kushina contra un trovesti Ah, nada más si no te voy a acercar Pero bueno Mira como es Freeza Y ahora que estoy en el piso te la tiro en la cabeza mira, para que veas que soy un malandro Casi Como que casi, te la pico en la cabeza o que te mate otra cosa, chao No, 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 no Atravesado Todo Bien Casi Ya, ahora vamos a jugar con puro pelado Puros calos, donde está mi otro personaje calvo que quería jugar, interactuar Sería mucho jugar con ese, así que vamos con el Majin Bo que también es faltante de cabello Escaso de cabellera De pocos piojos De pocos piojos ¿Está sabés quién? ¿Dónde está Midori? Midori... Ah Sí, vale Sí, vamos a ocupar Ajá Este juego se ve que lo seleccionan mucho Así que vamos a jugar Ya, no Vamos a jugar ahora mismo En una zona de pruebas Bien ¿Qué se siente ir perdiendo? ¿3 a 2? ¿Qué es lo que te siente ir perdiendo? ¿No? No, no Haz algo útil, po Y se remonta ¿Está bien muerto? Empezamos con ese ataque en serio En serio En serio empezamos con ese ataque Ya bueno Ya Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y si solo van a pegar Y si solo van a pegar Y si solo van a pegar ¿Suscríbete? 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 ¿Qué? Besito ¿Qué? ¿Qué te quedaste? Cheatero Cheatero asqueroso Cheatero asqueroso Besito el amor Toma Ah pero bueno Si te pego los primeros yo No, ahora está muriendo feliz Besito Es de la pego yo ¿Por qué me pegas ahí? Bueno no entiendo este juego No entiendo este juego ¿Quién un besito? Besito Besito Sale de acá mierda Sale de acá mierda Sale de acá mierda No te acerqué Lo único que se debe ocupar Como mínimo que sepa el ataque que hace más daño No te acerqué No te acerqué No te acerqué No te acerqué Toma 4-3, ¿o no? 4-3, de 5 De 5 Y si gano 5, ¿qué pasa? Pasa en nada Pato Pato feo ¿Te la gano o querí empatarme primero? Da lo mismo ¿Me quieres ganar o quieres empatar? Da lo mismo Da lo mismo Apúratelo Ah, que me dio corto tiempo No te graba nada Salud a pedazo de lacra No Ay, es que estoy indeciso con cuál te voy a hacer comer polvo Apúratelo Uy, se me pasó el que quería, espérame Bueno, yo pregunto para perdito No, no, no No, no No, no 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 Chao Vuelvo a buscar contigo Chao ¿Y ese que no es? Que calefa más grande Vamos a poner un video Estás pegando un charchazo Entonces apúrate Si te toca a ti Ya te voy No te voy ¿Qué tal? Oh La otra otra La otra otra Yo no me voy No La otra otra La otra otra El rigor Quiero ganarte ahora mismo ¿Dónde va? ¡Qué tierno! Video oculto de la hoja Voy a ganar con Pain Frustrado, Boruto y Naruto Está Pain Frustrado Deja de apretar los teclos, Marito Te digo, el tiro es que ese guatón no pega nada Por cuanto a matar con el guatón Quedan de ahí picadito que no me dejáis ganar Mira Quedan de ahí picado Dale sobrino, cágale ¿Qué estés escapando, viejo cochino? ¿Qué es Naruto ese? No es Naruto, es Jam Force Es un jueguito como de pelea Pero con, pero con jugadores de, o sea, pero con personajes de anime Ya está la Fox Realmente está súper bueno de instrumento El código Jungsa tiene nenea y te puede llevar un 5% de espanto Ya está, ¡Safi que tiene! Bueno, después te va a sacar tu no Ok Todos sabemos que Naruto es mejor que ese No, 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 no. vamos a tomar la cabeza las patas rasengan te quedo gustando el rasengan ahí tenia otro te quedo gustando el rasengan toma yo me estoy aburriendo ese cinemático se te preocupes que asco no sé la cinemática ya me ha aburrido esta carito ni tan caro esta para el juego que esta bueno ya que buen empate parte 2 desempate parte 2 desempate no voy a jugar mas y me voy en mi sapo ya quiero jugar niguto niguto el desempate el desempate niguto el desempate pero con puros personajes aleatorios no segunda parte anda con miedo me voy en mi embarcación estoy yendo y con miedo ya 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 me voy en mi moto buenas noches maravilla y ah si y a ver cuanto esta la delicia Gracias.